Hola, buenas tardes. Es un placer poder estar aquí con todos vosotros. Quiero agradecer también que se me haya invitado para mordear esta mesa, ya que soy exalumno de la facultad y poder venir otra vez, la verdad que es un placer poder estar presente en esta ocasión. Os presento a Inmaculada, Más Álvarez. Va a dar su ponencia junto con Luz Zas Varela, pero al final esta segunda persona no ha podido venir, así que vamos a tener únicamente a Inmaculada. Vienen de la Universidad de Santiago y, bueno, muy resumidamente, porque me han pedido que, como vamos un poco apurados con respecto al tiempo, haga una introducción así muy breve de su figura profesional. Su signo es este, Inmaculada. Inmaculada es profesora de lengua española y Luz es profesora de lingüística. Entonces, bueno, encantado. Vamos a tener una presentación sobre la lengua de signos española en un programa de actividades de formación inicial de profesorado de educación infantil. Y todo tuyo. Gracias, buenas tardes. Agradecemos al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española que nos dé la oportunidad de participar en esta interesante jornada de la que estoy aprendiendo muchísimo hasta el momento. Las dos profesoras, Luz Zas Varela no puede estar aquí porque tiene toda su actividad docente concentrada al final de la semana. El hecho de que yo esté aquí es porque la tengo al principio de la semana. Y las dos pertenecemos desde el año 2008 a la Asociación Internacional Edilic, Educación para la Diversidad Lingüística y Cultural. Esta asociación tiene como objetivo la sensibilización dentro de diferentes ámbitos educativos y profesionales hacia la diversidad lingüística y cultural. Su lema es Todas las lenguas en la escuela y uno de los ámbitos en los que trabajan es lo que llaman despertar a las lenguas. Entonces, es una sensibilización tanto dirigida al profesorado como al alumnado de la diversidad lingüística y cultural. Ambas somos, además, profesoras tanto en la Facultad de Filología como en la Facultad de Ciencias de la Educación y nuestro empeño en la medida de lo que podemos visibilizar la lengua de signos española es consecuencia de estos dos ámbitos en los que trabajamos y de la pertenencia a la asociación. El desarrollo de esta exposición seguirá dos pasos. Mencionaré el marco curricular de la enseñanza de lenguas en la formación pedagógica de los futuros maestros del grado en Educación Infantil en nuestra universidad y presentaré después algunas actividades concretas desempeñadas en el marco de la asignatura Educación y Lenguas en Galicia que se llevaron a cabo durante el curso pasado. El tema de esta experiencia, la verdad es que esto debe de verse muy pequeño pero lo voy a decir todo, el tema de esta experiencia se enmarca en este futuro profesorado de Educación Infantil en una comunidad bilingüe con una lengua propia, gallego y la lengua español y en una asignatura concreta que se llama Educación y Lenguas en Galicia. Esta asignatura es una optativa de tercero y cuarto año que pueden cogerla en uno u otro curso y nos parece importante mencionar que la lengua de signos española no está incluida en ninguna de las asignaturas de la formación del grado. Aquí dice aprendizaje de la lengua oral, se refiere al gallego, claro, a la expresión oral en gallego, iniciación a la lectura y a la escritura y aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. Cabría pensar que en alguna de estas, por lo menos en la de contextos multilingües aparecería la lengua de signos, pero la realidad es que no, la realidad es que esta asignatura está pensada sobre todo para hacer énfasis en la minorización del gallego en general y también para presentar sobre todo el marco del inglés junto al gallego y al español en la escuela. La verdad es que con frecuencia tenemos estudiantes, futuros maestros que han hecho algún curso de lengua de signos. Hay un interés entre el alumnado por estudiar y aprender lengua de signos. Lo máximo que saben y excepcionalmente es un B1 en el marco, bien a través de los cursos de la Federación de Sordos o en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Santiago de Compostela, donde está la lengua de signos, pero solo hasta B1, o bien en alguna asociación. Hay carencia en Santiago de Compostela en la oferta de cursos y, la verdad, los que hay en general resultan muy caros para los estudiantes. Pero el interés está, el interés en el alumnado está. El año pasado, por ejemplo, en verano, la Universidad de Santiago ofertó un curso de verano con el título Taller de Iniciación a la Lengua de Signos Española, que dirigió una de nuestras investigadoras doctoranda en este momento, Cristina González Abelaira, y este curso tuvo una gran acogida, pues se cubrieron todas las plazas e incluso hubo una lista de espera. Por cuarto año consecutivo, desde la primera promoción del grado, que fue en el curso 2013-2014, se propone en la Asignatura de Educación y Lenguas en Galicia el desarrollo e implementación de actividades que sensibilicen tanto a los futuros maestros como a sus futuros alumnos, supuestamente. Los alumnos de educación tienen que diseñar actividades que después se implementan en centros de educación próximos a la facultad. Diseñan las actividades, preparan los materiales y después estas actividades se llevan a cabo efectivamente en dos centros educativos. Los objetivos son, por una parte, propiciar un cambio de actitud hacia la diversidad lingüística y cultural que tienen estos futuros maestros y después incluir en estas aproximaciones plurales la lengua de signos española y el sistema de escritura braille, ambos ejemplos de lenguas que están presentes en el entorno. Entre otras actividades, el curso pasado se hizo un diseño para dos edades, para cinco y tres años, que incluía la lengua de signos española. Se llevaron a cabo durante cuatro semanas con dos sesiones semanales de 50 minutos para los cinco años y 40 minutos para los tres años. Cada sesión semanal se dedicó a uno de estos sistemas de comunicación, una sesión para la lengua de signos española y otra para el sistema de escritura braille. Voy a presentar a continuación ejemplos de dos grupos concretos de trabajo de estudiantes de la Facultad de Educación. Queremos que quede claro que estas actividades son de autoría del alumnado de la asignatura. Por eso mantenemos, aunque supongo que casi no se aprecia, los nombres de los estudiantes que lo hicieron. En este caso tenemos un grupo de cuatro. El título es el que ellos mismos le dieron, descubrimos la lengua de signos y, por supuesto, con la organización y preparación también en el aula, el trabajo fue íntegramente de los estudiantes. En el grupo de cinco años se abrió la sesión dedicada a la lengua de signos con un breve vídeo en el que esta alumna, que se llama Uxia Bentin, y es interesante porque en este momento está haciendo el máster universitario de lingüística aplicada, precisamente con el itinerario de la lengua de signos, esa antigua alumna de la titulación y entonces los alumnos contactaron con ella para pedirle que colaborara con esta breve presentación y saludo que les mandó a las niñas y niños de cinco años. Otra actividad, en este caso relacionada con el braille, es cómo practican con plastilina para montar, formar los números del 1 al 5 con el sistema braille. Aquí vemos algunos de los materiales elaborados por los estudiantes, evidentemente es material que encuentran de fácil acceso en Internet y me interesa subrayar que estos materiales quedan después en el aula, en el aula de la escuela donde se emplean, para que puedan utilizarlos a lo largo del curso. Algo que en las escuelas se ve como muy positivo. Como ejemplo de los grupos de tres años, pues destaca la propuesta de estos estudiantes que también dedicaron sendas sesiones a la lengua de signos española y al braille. Lo titularon Os amiguiños, silencio y topita. Como se puede ver aquí, bueno, el título está en gallego, Los amiguitos, silencio y topita. Las tareas, según su propuesta, incluían también gallego y español. O sea, que lo que se anima a los estudiantes es a que hagan las actividades incluyendo diversas lenguas, por lo menos un mínimo de tres lenguas diferentes. En todas las sesiones estuvieron presentes topita y silencio, las dos marionetas que crearon los propios estudiantes para el desarrollo de las sesiones. Las marionetas fueron creadas por ellos y, sobre todo, después se quedaron en el aula. Aquí vemos a topita en acción. Se trata de un pequeño topo que no ve y necesita tocar a personas y objetos para comunicarse plenamente. Por su parte, silencio no oye y se comunica asignando. El aspecto que queremos destacar como conclusión es que estas actividades que están planteadas en el seno de una asignatura, como una proyección al entorno, porque los estudiantes salen del aula de la universidad y van a los centros educativos, tienen también una incidencia considerable en el marco del profesorado de estos centros, que descubren, a su vez, que la lengua de signos es un sistema de lengua natural y de comunicación. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.